Divinos ojos Labios hermosos, la mujer que conocí Su lindo pelo, su piel tan tersa Solo con verla, me estremecí Me vi en sus ojos, color de cielo Y sin quererlo, me le acerqué No pude hablarle, quizás por miedo Solo con verla, me conformé Como quisiera robar sus ojos y de sus labios Robarle un beso, como quisiera decirle un día Que sus encantos me tienen preso Si ya supiera, la emoción que siento Que me da gusto, cuando la encuentro Y si en silencio, la estoy queriendo Se me ha metido, aquí muy dentro Como quisiera robar sus ojos y de sus labios Robarle un beso, como quisiera decirle un día Que sus encantos me tienen preso Si ya supiera, la emoción que siento Que me da gusto, cuando la encuentro Y si en silencio, la estoy queriendo Se me ha metido, aquí muy dentro Se me ha metido, aquí muy dentro Y si en silencio, la estoy queriendo Y si en silencio, la estoy queriendo Y si en silencio, la estoy queriendo